de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el general de división en servicio pasivo, Javier Pérez, excomandante de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, quien aporta también de su experiencia en el centro de estudios y pensamiento estratégico de la ESP-CESP, y el magíster Leonardo Jaramillo, experto en temas de seguridad, les invitamos para hablar a propósito de la consulta popular del veintiuno de abril convocado por el presidente de la república, consulta popular y referéndum, hay al menos dos preguntas fundamentales, la una que voy a dar lectura en el referéndum, dice, ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la constitución de conformidad con lo previsto en el anexo uno? Y la primera pregunta de la consulta popular que dice, ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen el control de armas, municiones, explosivos, y accesorios, permanentemente en las rutas, caminos, vías, y corredores autorizados por el ingreso a los centros de rehabilitación social? Es decir, hay que recordar que Fuerzas Armadas hace este control, pero aquí dice de manera permanente. Con estos antecedentes, quisiera empezar con la primera pregunta del referéndum, ¿Cómo dar apoyo complementario desde las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional? General Javier Pérez, muy buen día. Buenos días, licenciado Miguel Riva de Neira, buenos días a los que nos escuchan y nos ven. Antes de realizar mi intervención, permítame expresar mi solidaridad por lo ocurrido en días anteriores con esta patrulla del ejército que estaba cumpliendo su tarea y en la que tuvimos que lamentar el asesinato de uno de los integrantes de uno de los efectivos que estaba realizando este patrullaje en la zona de frontera, cumpliendo su deber. Esto además nos permite ver el grado de peligrosidad, el riesgo al que se encuentran permanentemente expuestos, no solamente nuestro personal militar, sino la población en general, con el accionar de estos grupos delictivos, de estos grupos criminales. Con relación a la pregunta planteada, me parece que el tema de fondo tiene que ver con una pregunta central, además de la que está planteada. La pregunta es, ¿resuelve el problema de inseguridad las preguntas que se están realizando relacionadas con el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como el Servicio Nacional de Atención, el SNAI, resuelve esta consulta, este referéndum y lo que se está planteando ahí el problema de fondo, me parece que de inicio lo que se plantea sería una obviedad, porque es algo que ya se viene realizando. Ayuda sí porque encamina para que la legislación realice, elabore un marco legal específico de actuación de Fuerzas Armadas, que lo viene realizando pero en un marco muy general y de manera casi reactiva con los secuenciales decretos de estado de excepción. Pero lo que podría ser un problema de carácter operacional, de coordinación con las otras instituciones, en este caso con la Policía Nacional, pasa a categoría de un mandato constitucional. Me parece a mí que podría esto ser resuelto siempre y cuando también se aclaren otras cosas que están por detrás. Se está planteando aquí que es con un informe del comandante de la policía dirigido directamente al presidente de la República, mediante el cual él solicita el empleo de las Fuerzas Armadas para ayudar, para complementar a la Policía Nacional en un sinnúmero de situaciones. Es algo que ya se lo viene haciendo de manera consuetudinaria y mediante los decretos de estado de excepción. Lo que nos queda, al menos en lo personal, la duda es, ¿cuál es el rol de la autoridad política que está frente al Ministerio del Interior o el Ministerio de Gobierno? Porque no menciona nada al respecto. Como tampoco se menciona, ¿cuál es el rol de estas instancias que son creadas por el Ejecutivo para facilitar la gestión de gobierno, como son los gabinetes sectoriales? ¿Cuál es el rol entonces del Gabinete Sectorial de Seguridad si es que el comandante de policía se comunica directamente con el presidente y le solicita el empleo de las Fuerzas Armadas? Me parece a mí que lo que estamos viendo es la ausencia de esta instancia intermedia que ya se eliminó. Bueno, ya estamos frente a una decisión. Pero esta instancia intermedia que la conformaba en la norma, la conforma el Ministerio de Coordinación de Seguridad y Anteriormente Secretaría, que ya se eliminó, era la instancia que de alguna manera moderaba esta comunicación o estas inquietudes que venían desde lo institucional y al no tener la capacidad para ser resueltas, iban escalando hasta que llegue al presidente de la República y hasta que él convoque al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que también tiene otro rol. Pero como se menciona acá, el COCEPE se reunirá únicamente para hacer el informe. Entonces nos hemos saltado una serie de instancias, como está planteado me estoy refiriendo. A lo mejor en lo procedimental, ya llevado esto a norma y llevado a reglamento, se podría corregir. Pero como está planteado, hay una comunicación directa que de alguna manera estaba y paseando otras instancias de conducción y de gestión política que también tienen responsabilidad en decidir o no el empleo de las Fuerzas Armadas en apoyo o complementando a la Policía Nacional. Me parece a mí que el tema central, no se está mencionando, el tema central es la pérdida de soberanía del Estado sobre estos espacios que se encuentran dentro del territorio. Y uno de ellos son los centros de rehabilitación social. El Estado perdió el control, pero este tiene que ver con un problema de mayor importancia, de más peso, como es el debilitamiento de las capacidades del Estado para dar respuesta a estos problemas que después van escalando y se convierten en crisis. En ese orden de cosas, las respuestas que se han visto desde el Ejecutivo han sido reiteradas en misiones de decretos de Estado de excepción que solamente han contenido, han servido a manera de contención del problema sin resolver las causas que lo originaron. Esta es mi primera intervención respecto a la pregunta planteada. General Javier Pérez, importante el señalamiento, los señalamientos que usted ha hecho, pero esto último, la pérdida de soberanía se perdió el control. ¿Qué ha pasado en la historia reciente? Hay estado de excepción, se amplía a los 60 días, 30 días más, hay control, pero luego de ese estado de excepción, volvemos casi a lo mismo, porque Fuerzas Armadas vuelven a contribuir, hacen operativos limpios como se denomina, se confisca, se encuentran armas, se vuelve un círculo vicioso. ¿Cómo lograr, General Pérez, un control permanente desde el Estado? Porque esa es la preocupación, no puede haber un Estado dentro de otro Estado, eso es inadmisible, como si vemos la falta de control en los centros carcelarios. En efecto, no estamos resolviendo con estas disposiciones el tema central. La recuperación de la capacidad de vigilancia y control de estos espacios desde el Estado es una responsabilidad desde la conducción política. A veces tengo la impresión de que se está confundiendo, y esto puede todavía prevalecer y profundizarse, lo que es gobierno con lo que es Estado. El Estado, una de las cualidades centrales del Estado, entre otras, es la capacidad del monopolio de la coacción física legítima, o el empleo de la fuerza, como se llama. Pero otra de ellas es el control soberano del territorio. Y al decir el territorio, no únicamente nos estamos refiriendo a la parte continental, nos referimos a todo lo que el artículo cuarto de la Constitución se refiere. Recuperar este control es algo fundamental, fundamental. En un Estado tan garantista, con una Constitución que permite que los derechos de las personas que es loable, es deseable, prevalezcan sobre presuntos excesos que podría cometer el Estado. Me parece que en algunas de estas intenciones se desviaron los propósitos y las maquinarias, las redes del crimen transnacional organizado, operan sobre estas áreas grises de la legislación. Respecto a la pregunta que usted plantea, entonces, habría que actuar sobre estas áreas grises de la legislación para superar los problemas que tiene el Estado para ejercer soberanía. Otro asunto esencial es que cuando se ha reconocido que existe un problema y que esto está incidiendo sobre la seguridad del Estado, no hay otra, no hay otra, no hay más que pensar sino en la actuación de desde el gobierno con todas las capacidades que el Estado tiene. Esto no solamente incluye o tiene que ver con la institucionalidad creada para el efecto, sino también con los esfuerzos que desde el sector privado se pueden sumar para la gestión de esta crisis. Si es que esto no está incorporado, me refiero, ya se identificó como problema de seguridad nacional, entonces inmediatamente el gobernante tiene las, debe tener las atribuciones para emplear toda la capacidad que se tiene para poder gestionar la crisis. Pero lo que se está viendo todavía obedece a un esquema anterior en donde hay una visión que luce como como que no está adecuadamente entendida de un modo homogéneo el problema. Entonces hay visiones parciales y las respuestas también son parciales con una visión institucional. Bien, quiero dar la bienvenida al Magister Leonardo Jaramillo, experto en temas de seguridad. Este primer tema que le hemos planteado al general Javier Pérez, la primera pregunta del referéndum sobre la consulta al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de fuerzas armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, que que sea como bien recordaba el general Pérez, se ha venido haciendo en los estados de excepción, cómo enfrentar el tema de fondo que es la inseguridad en este sentido. Muy buen día al Magister Jaramillo. Buenos días, Miguel, buenos días al general Pérez, buenos días a la distinguida radio audiencia. Sí, efectivamente, o sea, en realidad que concuerdo mucho con las aclaraciones y con los señalamientos que hace el general Pérez en este punto. O sea, realmente el contar con fuerzas armadas, sí creo que, o mejor dicho, el poner a consulta el tema de contar con fuerzas armadas es algo que creo que sí revela que tenemos una un problema bastante fuerte en términos de cómo estamos haciendo funcionar las instituciones de seguridad en el estado en este momento para enfrentar el crimen organizado. Y justamente lo que indicaba el general Pérez, o sea, en realidad las fuerzas armadas sí está trabajando en este tema, sí se utilizan recursos de la fuerza terrestre, de la fuerza aérea, recursos de inteligencia, etcétera, para el combate al crimen organizado por parte de fuerzas armadas, pero sí, definitivamente se lo hace de una forma bastante ad hoc, fundamentada en el tema de los de los estados de excepción, y ok, en el siento honestos en realidad sí, fuerzas armadas sí tienen un papel en la lucha con el crimen organizado, y está bien que esto sea enorme, está bien que haya justamente un marco institucional que ya nos dé una pauta más clara para hacer esto, pero creo que también tenemos que concentrarnos en algo que mencionó el general hace un momento, y esto es que en realidad ese es un esfuerzo considerablemente más grande, ya esto, ok, aquí necesitamos contar con un montón de otras instituciones que efectivamente nos puedan dar otras soluciones y otras respuestas que policía nacional y que fuerzas armadas por su propia cuenta no nos van a dar, necesitamos instancias de cooperación política, justamente se señalaba una serie de gabinetes de instancias de cooperación, instancias de coordinación, algunas de ellas ya desaparecidas, otras que simplemente no han sido funcionales, pero que son necesarias, ya, o sea, necesitamos espacios donde efectivamente el ministerio de interior con ministerio de defensa puedan efectivamente coordinar no solamente operativos ni acciones puntuales, que es muchas veces lo que se hace, sino también ya una política específica para ver, ok, estos son los roles institucionales, estos como nos vamos a dividir el trabajo, estas son las instancias de cooperación, estos van a ser nuestros canales oficiales para interactuar, el celo institucional entre las dos instituciones, policía, militar, ha sido muy fuerte históricamente, no solamente aquí en el Ecuador, por si acaso, no es un problema del país, sino que en muchos otros países del mundo a veces es muy difícil que por cuestiones de celo operacional, incluso por razones mismas de seguridad, la inteligencia, la información entre las dos instancias no fluye con la debida, con la fluidez necesaria, y por lo tanto se necesitan efectivamente instancias formales e instancias de cooperación en las cuales podamos tener esto, efectivamente lo que señala el general es que nosotros necesitamos estas instancias que hasta ahora no han estado funcionando debidamente, y un segundo problema es básicamente todas las otras cosas que nos están quedando fuera, si es que estamos hablando del asunto del crimen organizado específicamente, el crimen organizado una de las reflexiones más básicas, es un negocio, esto funciona porque aquí funciona, porque aquí se mueve dinero, se mueven mercancías, hay plata de personas, hay recursos al respecto, y cuáles son las capacidades de investigación, de operación, de detección, de incautamiento que podría tener las fuerzas armadas en este campo, y no es tanta, específicamente no fuerzas armadas en todo caso, pero tenemos otra distancia, o sea, tenemos una unidad de análisis financiero, tenemos un SRI, tenemos otras operaciones, tenemos otras instancias, tenemos aduanas, tenemos otras instancias que efectivamente pueden y tienen que tomar una resolución y que tienen que tener estos espacios de cooperación, porque realmente también van a atacar el problema de raíz, fuerzas armadas tiene efectivamente un rol en tema del uso de fuerza, en el tema de operativos, en el tema de inteligencia, fuerza armada es sumamente potente, pero también necesitamos la cooperación de otras instituciones, que está normado, tenemos, tenemos las leyes, tenemos los mecanismos, pues en realidad la gente se olvida, la cooperación con fuerzas armadas tiene el, digamos, el, el interés o lo llamativo de que es una institución muy popular, altamente reconocida, el pueblo ecuatoriano sabe y confía en fuerzas armadas, y eso está bien. Una institución profesional. Ahora, lo que usted dice, magistrado Jaramillo, es importante, si no se atacan a las economías ilegales, desde el estado, bien hacía la diferencia el general Pérez, estado y gobierno, desde el estado, si no se ataca esto, resulta muy difícil, por más capacidad y profesionalismo que tenga fuerzas armadas en su apoyo complementario, que además es por ciertos, en el caso de estado de excepción, magistrado. Sí, es correcto, definitivamente, entonces, claro, o sea, pues nosotros podemos sacar fuerzas armadas a la calle, que tengan los operativos, que sea muy invisible, pero esto realmente tiene ciertas limitaciones importantes con respecto al problema de RAIS. Probablemente yo diría que una de las instancias más poderosas que tiene fuerzas armadas para el enfrentamiento al crimen organizado justamente tiene que ver con inteligencia, justamente es el uso de la inteligencia militar, ya, porque eso sí definitivamente va descubriendo redes, va descubriendo personas clave, va descubriendo ciertas cosas que justamente la Policía Nacional o las autoridades competentes tendrán que enfrentar, pero más que realmente el operativo callejero, que vamos a sacar el control de armas o lo que sea, realmente creo que ese es un poco más el punto más fuerte y la mayor oferta que puede ser fuerzas armadas en este sentido. Y en realidad sí, yo creo que tenemos que, por un lado, sí defender la gestión que hace fuerzas armadas frente al crimen organizado, definitivamente institucionalizarlo, obviamente dándole sus límites, tampoco queremos desnaturalizar a fuerzas armadas y convertirle en una segunda policía al interior del país, y para esto sí necesitamos reglas claras, pero por lo tanto, y obviamente, sin embargo, esto también implica darles a otras instituciones, a otras instancias y a otras autoridades, a estos consejos que señalaba el general Pérez, justamente, dejar es claras sus responsabilidades y justamente que tienen ellos también un papel que cumplir con la seguridad del pueblo ecuatoriano. Magister Jaramillo, ¿qué piensa de la otra observación que hiciera el general Javier Pérez respecto de la pérdida de soberanía, la pérdida del control, por ejemplo, en los centros penitenciarios? Es decir, cuando hay un estado de excepción, actúan fuerzas armadas, viene el control, pero luego viene la debilidad del estado, el SNAI realmente ha demostrado que no está preparado para ni información de los guías penitenciarios, ni como institución, si cuando vemos, por ejemplo, que un general en servicio activo, que fue director del SNAI, está vinculado en el caso metástasis, es decir, relacionado con los jefes de las bandas en las cárceles. ¿Cómo lograr un control y evitar esta pérdida de la soberanía en el sistema penitenciario, Magister? Bueno, en este caso, la observación del general Pérez es definitivamente, pero completamente certera. O sea, tenemos una pérdida de soberanía en el estado, pero en muchísimas instancias y en muchísimos niveles, y para condenarnos solamente con el que nos interesa en este momento, el tema de los centros carcelarios. O sea, los centros de reclusión, los centros de privación de libertad deberían ser, por excelencia, básicamente, los espacios donde el estado tiene el control más férreo. O sea, es ahí donde el estado puso a las personas que cometieron alguna clase de infracción, alguna clase de violación contra la sociedad, para procesos de reforma, para aislar los restos de la sociedad, incluso si es que tomamos una visión más raconiana para un tema de castigo. Pero, básicamente, es como mandar, en cierto sentido, al guagua chiquito a su cuarto. O sea, lo ponemos en el cuarto y hay que haga lo que le dé la gana. Las cosas terminaron convirtiéndose en eso. Y sí, cuando hace demasiado relajo, pues, sabe que ahí metemos a alguien que ponga disciplina, pero definitivamente se pierde. Justamente, más bien, ahí, Miguel, concuerdo con lo que se acaba de mencionar. O sea, definitivamente, la institución de los guardias carcelarios, en este punto, no está adecuada a la realidad nacional en este sentido. O sea, necesita considerablemente más recursos, necesita un nuevo entrenamiento, necesita una nueva versión. No necesariamente porque hay un problema en términos de que ahí están muy concentrados en derechos humanos o lo que sea, pero definitivamente necesitamos un cuerpo de guías penitenciarios que, lamentablemente, tienen que estar más orientados al tema coercitivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una aprobación de personas privadas de la libertad altamente violenta, altamente organizada, con capacidades, justamente, lo que decíamos, de corrupción. De ellos, la operación de grupos de crimen organizado dentro de las cárceles ocurre con la anuencia de las autoridades, porque han sido corrompidas o amedrentadas o, en algún sentido, simplemente hacen de la vista gorsa, o en el mejor de los casos, haciendo, errando y dando la buena fe, simplemente no vieron, no tienen la capacidad de observación, no tienen la capacidad de control de su centro. Pero estamos hablando de un espacio físico cerrado, estamos hablando de un espacio donde hay guías penitenciarios, donde hay autoridades, donde hay guardianías, donde hay personas que deberían, su trabajo es hacer estas cosas, y no lo más. Definitivamente, este cuerpo, estas autoridades no están funcionando, necesitamos una nueva visión para ellas. General Javier Pérez, volviendo a la pregunta, esta primera del referéndum, quizás la policía no se ampara en la ayuda, en la colaboración de fuerzas armadas para actuar al interior del país, porque quizás le rebasó las capacidades que tiene, capacidad operativa, para enfrentar a la delincuencia, o sea, no ha habido capacidad para operar desde el Estado a través de las instituciones, como policía, para pedir el apoyo de fuerzas armadas. Esto que nos está ocurriendo acá en el Ecuador, ocurre también en otros países, y frente a esto, corresponde, corresponde, porque la legislación, las constituciones de otros estados es muy similar a la nuestra en algunos casos. Corresponde echar mano de lo que se tiene, es decir, de otras instituciones que tienen que ver con la seguridad del Estado para poder apoyar, contribuir, en este caso complementar las acciones de la institución que tiene la responsabilidad central, como es la policía. Pero si escalamos un poquito más el problema, esta es una preocupación que ha sido expresada desde la organización de las Naciones Unidas hasta la organización de Estados Americanos, en donde todos coinciden que el crimen organizado transnacional o delito organizado transnacional es una amenaza para la seguridad de los Estados, porque tiene una capacidad para desestabilizar, tiene una capacidad para generar caos o sobra, y eso detiene las actividades productivas, las actividades normales de los Estados. Frente a esto, una vez que se ha calificado un acto de esta naturaleza como afectación a la seguridad del Estado, corresponde no solamente el empleo de las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía, sino el empleo de otras instituciones que no estando a veces ligadas directamente con la seguridad, podrían generar alguna ayuda por su especificidad. Por ejemplo, el control, el manejo y el control del ciberespacio en esas zonas. Es posible realizarlo, realizar el bloqueo muy direccionado de las comunicaciones en esas zonas sin afectar al resto, también se puede hacer, y no es una función de Fuerzas Armadas y de policía. Aquí tiene que ver, por ejemplo, la superintendencia de telecomunicaciones. Pero, ya que estamos hablando de esto, mire, el dar más tareas a las Fuerzas Armadas genera un efecto en la seguridad, porque la seguridad no solamente tiene que ser vista, sino que funciona como un sistema. Cuando vemos más militares realizando tareas como la seguridad en los centros de rehabilitación social, también deberíamos preguntarnos los militares que están haciendo estas tareas, ¿de dónde salieron? ¿Qué tareas o qué misiones estaban cumpliendo antes hasta que les designaron esta nueva función? Que por lo pronto se aprecia como temporal, pero temporal casi con mediano plazo. Esto significa, en la práctica, que el personal militar que estaba realizando su tarea esencial, que es la vigilancia y protección de fronteras, como un acto de defensa de la soberanía y de la integridad territorial, ha tenido que distraerse de esas tareas para asignarles a estas funciones. Entonces, estamos debilitando la seguridad en estas zonas. Y es precisamente lo que hemos estado escuchando de manera reiterada que, en el caso de la droga, en el caso de narcotráfico que entra por toneladas, lo hace por la zona de frontera. Porque esta zona también ha tenido que, de alguna manera, debilitar su dispositivo y a falta de inversión, de recursos para poder innovar, para poder implementar tecnologías para mejor cumplimiento de las tareas, lo que hemos hecho es una reorganización temporal, sacando efectivos que estaban cumpliendo otras tareas para orientarlos a esta misión específica. Se podría, se podría dar una solución a esto cuando, primero, exista una comprensión, una visión homogénea sobre el problema. Que no solamente el ejecutivo esté hablando sobre cuáles son las implicaciones. La sociedad en general debería tener una visión compartida sobre lo que nos está pasando. De esa manera, no, no se desentiende, porque hasta la fecha parecería que el problema es exclusivamente un asunto de policías y de militares. Y no lo es. Está en juego el Estado. El Estado está en peligro. El Estado y sus componentes, la soberanía, el territorio, el territorio con todas las connotaciones, el territorio marítimo, el territorio, el espacio aéreo, está en riesgo. Y sobre todo, hay estructuras que están disputando abiertamente con el Estado el monopolio de la coacción física legítima. El planteo lo siguiente, es una propuesta como para que se discuta, quizá llega un poco tarde con relación a la fecha planteada para la consulta y referéndum. Si ustedes revisan el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 336 habla sobre los delitos que tienen que ver contra la seguridad pública. En ninguna parte del Código Orgánico Integral Penal habla sobre los delitos contra la seguridad del Estado. Pero el 336 lo menciona como delitos contra la seguridad pública. Una aclaración, la seguridad pública se entiende como la seguridad que el Estado está llamada a dar para garantizar las actividades dentro del territorio y que tiene dos ejes, el uno la seguridad ciudadana y el otro es el orden público. Eso es la seguridad pública. Pero dentro del articulado del título que dice delitos contra la seguridad pública, están expresadas 34 infracciones que están relacionadas más con la seguridad del Estado que con la seguridad ciudadana y el orden público. Por ejemplo, la rebelión, el espionaje, la deserción, la instigación, la traición a la patria. Estos son delitos contra la seguridad del Estado, no son delitos exclusivamente de seguridad pública. Pero no se lo ha colocado con sus nombres, no entiendo por qué razón. Una propuesta sería, ¿qué tal, como para plantear de interrogante, qué tal si se cambia el artículo, el título del artículo 336 y en lugar de que diga delitos contra la seguridad pública, se coloca como delitos contra la seguridad del Estado. El marco de actuación de Fuerzas Armadas sería un poco más amplio, estaría más garantizado y podría incrementarse ahí el delito de delincuencia o crimen transnacional organizado. Llevar a la operatividad este contenido implica una relación de coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía de una manera más estrecha. Me parece que hay problemas todavía en la parte operacional que impiden que la acción del Estado con todas sus capacidades tenga efecto sobre estos actores y estas actividades que están causando la inseguridad. En general, si me permite, hay problemas que ha tenido el Estado en la institucionalidad, se habla mucho que se redunda en el tema de las cárceles. Claro, si el Estado no ha podido controlar las cárceles, ¿cómo puede controlar? Hay territorios en donde no lo ha podido hacer, Esmeraldas, Manaví, Los Ríos, etcétera. Mucho se habla, ni en el gobierno anterior, ni en el gobierno anterior pudieron controlar tanto, tantos estados de excepción y cada operativo que se hacía, se encontraban armas. Es decir, no hubo, no ha habido cómo. Por tanto, es importante el control, no solo en las cárceles, sino en el resto del territorio. Quizás no desvía también, dadas las capacidades que hay, el que se tenga que permanentemente controlar las cárceles, que son necesarias, el que se pudiera, digo, descuidar el control en la frontera norte por donde ingresa la droga, General Pérez. En efecto, o sea, como están planteadas las preguntas, las Fuerzas Armadas van a tener que orientar, en caso de que gane el SIG, parece una, casi un hecho, las Fuerzas Armadas tendrán que realizar una profunda reorganización, inclusive esto lleva a que se modifique o se actualice la política de defensa nacional, la estrategia de defensa nacional, los planes militares, una reorganización posiblemente de fuerzas, una nueva estructura, una nueva arquitectura para cumplir con lo que se está diciendo acá. Imagínense, vamos a ver a Fuerzas Armadas de manera permanente, en una suerte de tercer círculo de seguridad alrededor de los centros de rehabilitación social, haciendo control de armas, municiones y explosivos. En lo personal no entiendo por qué se insiste sobre este tema cuando el artículo 29 de la ley orgánica para el uso legítimo de la fuerza está expresando claramente que las Fuerzas Armadas tienen esta atribución incluso en los centros de rehabilitación social. Ya tiene, ya está en la norma esto. Sin embargo, se está volviendo a consultar. Y si es que ganaría él si esto implicaría una reforma también en la Constitución, una nueva tarea para Fuerzas Armadas, nuevas capacidades, nueva, nueva doctrina, que es un poco más engorroso, es un poco más complejo. Y además, una tarea que no es exclusivamente, exclusivamente de seguridad. Es una tarea como complementaria la la misión de control de armas, municiones y explosivos que está en la ley del mismo nombre. Magister Leonardo Jaramillo, este tema del control, hablábamos de las cárceles que es fundamental. Mucho se dice que se pasa casi preocupado solo del tema de las cárceles. Es una parte importante, una demostración de que no hay soberanía en el control de las cárceles, que no ha podido ni en gobiernos anteriores han podido, pese a los estados de excepción, y ese problema se mantiene atenta. Cierto es que hay otros problemas, como el control de la frontera norte, que le atribuye a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, el control de los territorios, en donde casi se ha perdido en provincias como Esmeraldas, decía Manaví, o los ríos. Es decir, no se puede descuidar lo uno de lo otro, pero el control y la recuperación de la soberanía es importante hacerlo para que no aparezca como que esto es de un gobierno, sino del Estado ecuatoriano. Sí, definitivamente, igualmente, o sea, hay que, justamente, hay que tener en cuenta también todo lo que esto implica. En realidad concuerdo un poco con el general Pérez en que esta última pregunta alrededor del tema del control permanente de armas, municiones y explosivos cerca de unas inmediaciones o en los centros carcelarios como tales es, en cierto sentido, un poco redundante y en realidad un poco extraño. En buena medida porque estas son cuestiones que las autoridades de los mismos centros de privación de libertad incluso podrían o deberían estar ejerciendo ya desde hace un tiempo y, bueno, obviamente también Fuerzas Armadas ya tenía con anterioridad una responsabilidad alrededor del tema de control de armas, municiones y explosivos en la sociedad en general. Pero, efectivamente, lo que esto denota es justamente este fracaso por parte de una serie de autoridades de mantener a los centros de privación de libertad como espacios de privación de libertad, valga la redundancia. O sea, en ese sentido, tenemos personas privadas de libertad que, como se dice vulgarmente, hacen lo que le da la gana. ¿Y por qué? Porque dentro de los centros de privación de libertad terminan siendo ellos quienes tienen el control de la fuerza. Independientemente de qué tan legítimo, qué tan reconocible sea, simplemente esto es. O sea, las personas privadas de la libertad en los centros de privación tienen más capacidades de fuerza que el mismo personal carcelario, lo que es un absurdo. Darles esta tribu, o mejor dicho, que la consulta proponga estas actividades justamente para fuerzas armadas, en cierto sentido, básicamente lo que denota es lo que decía el general Pérez, un fracaso del estado en temas de justamente tener un control dentro de un espacio que debería ser relativamente limpio o aislado de esta clase de herramientas, pero que simplemente no lo es. Aquí también justamente lo que indicaba, hay un problema también de logística, o sea, cómo se va a hacer esto, que tenemos que tener un nuevo círculo de seguridad, o sea, hasta qué punto van a hacer estas cosas, y al final del día, quien tiene que impedir que la que el que las armas, municiones, explosivos, etcétera, ingresen a los centros de privación de libertad, es el personal que va a estar asignado ahí permanentemente. Entonces vamos a tener personal militar asignado permanentemente a los centros de privación de libertad, y a qué costo. Es al costo de tareas de fronteras, al costo de tareas de patrullajes, al costo de de qué tareas, porque simplemente el personal limitar, el personal militar, perdón, tiene limitaciones, no puede estar en todas partes. Claro, tareas que tienen las fuerzas armadas por mandato constitucional, como el resguardo de las fronteras, la soberanía e integridad territorial. Claro, por supuesto, y justamente entonces en este sentido recaíamos a una cosa que mencioné un poco de pasada en intervención anterior, o sea, hasta qué punto queremos que nuestras fuerzas armadas se conviertan en una institución más bien desnaturalizada, en cierto sentido, que se dedica a ser un poco como que los todólogos de la seguridad aquí en el Ecuador, que tienen que, que necesitamos control de armas en los centros de privación de libertad, que fuerzas armadas, necesitamos control de fronteras, fuerzas armadas otra vez, que qué pasa con la seguridad, me invento portuaria, por el tema del ingreso de, o salida de drogas, personas, sustancias ilícitas, fuerzas armadas otra vez. No podemos hacer que fuerzas armadas sea nuestra solución a todos nuestros problemas, o sea, fuerzas armadas ya tiene una misión institucional, tiene su propia planificación, tiene su propia forma de gestión, y no siempre esta forma de gestión va a ser necesariamente la más adecuada para todos estos problemas. Fuerzas armadas sí nos puede brindar soluciones en términos de seguridad, pero tenemos que ser muy cuidadosos en términos de cuáles creemos que sean. Fuerzas armadas ya tienen las tareas, y la razón por la que fuerzas armadas es una institución reconocida y valorada por el pueblo ecuatoriano, es porque ha cumplido responsablemente con esas tareas. La gestión es verdad, nunca es perfecta, pero fuerzas armadas en términos, en términos amplios, ha cumplido y se ha ganado ese respeto. No podemos simplemente que como es que ya ha sido una institución buena, simplemente le vamos a dar cualquier otra tarea de seguridad, porque es que ya haces seguridad. Fuerzas armadas no funciona. Fuerzas armadas es una institución sumamente organizada, está bien planificada, y simplemente darle tareas no es la solución, incluso porque eso debilita también a fuerzas armadas institucionalmente. General Javier Pérez, la otra pregunta, la primera de la consulta popular, que dice, está de acuerdo que fuerzas armadas realicen control de armas, municiones, explosivos, y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías, y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social. Pues además la venía haciendo el control de armas, explosivos, en este caso sería permanente y en el ingreso a los centros beneficiarios. Es lo que habíamos mencionado como preocupación. Con la misma, con los mismos efectivos, porque las fuerzas armadas no han crecido. Con los mismos efectivos están realizando la vigilancia y protección de fronteras, están apoyando a otras instituciones como por ejemplo la agencia de regulación y control minero, el nombre que tiene hoy, están apoyando en la en el control de la actividad minera ilegal que es es un asunto de mucha preocupación. Aquí hay temas de carácter estratégico, lo que están detrás de esta actividad. Además, se le se le agrega esta tarea. Esta esto va a significar un esfuerzo adicional realizado con la misma cantidad de efectivos como a modo de un tercer círculo. Cuando el problema podría ser resuelto, quizás a mediano y largo plazo, así hay que pensarlo, teniendo un cuerpo de vigilancia penitenciaria profesional. Profesional. Y el resto de problemas que se generan alrededor, al interior de estos centros de rehabilitación, tiene que ser resueltos desde la norma, con mayor con mayores restricciones, si es que es del caso, construyendo, que es lo que entiendo se va a realizar, unos centros de rehabilitación para personas de mayor peligrosidad y ellos tendrán otro régimen, haciendo de esta de este sistema algo diferenciado, no una norma en la que se amontó la gente desde los infractores por cosas pequeñas, porque no han pagado las pensiones alimenticias, hasta delincuentes contumaces que han cometido asesinatos en serie. Eso es un tema que se puede arreglar de una manera solamente desde la norma, perfeccionando a quienes tienen responsabilidad, dando la valía que necesita este cuerpo de vigilancia penitenciaria. El colocar a las fuerzas armadas en un tercer anillo, lo pongo en esos términos, significa desnaturalizar, distraer a las fuerzas armadas de su misión fundamental. Hay personal del ejército que se encuentra desplegado en el territorio, en la parte continental, en la frontera, ejerciendo la soberanía, haciendo uso pleno de las atribuciones que le concede la constitución y que le manda la constitución respecto a la soberanía y la integridad territorial. Lo mismo está haciendo la armada en el mar y con muchas deficiencias, pero esa misma tarea tiene la fuerza aérea. ¿Con qué efectivos van a cumplir esta nueva tarea que le están asignando? Cuando he mencionado también que hay una una suerte de de sobreposición de de en cuanto a lo a lo que se consulta, porque se menciona en los considerandos que el artículo veintiséis le da la de de la ley orgánica para el uso legítimo de la fuerza, el artículo veintiséis le da atribuciones a las fuerzas armadas para realizar este control de armas en los centros de privación de libertad. Ya está en la norma y es una ley orgánica y se está preguntando, se está preguntando si es que está de acuerdo en que esta actividad se realice también en las partes perimetrales, en los caminos, en las carreteras que están cerca de los centros o alrededor de los centros de rehabilitación social, parece una redundancia, eso ya se está haciendo, pero parecería que lo que se quiere es evitar mayor un un desgaste del ejecutivo emitiendo decretos muy seguidos de estado de excepción, cuando esto se puede hacer a través de la modificación del código orgánico integral penal, como estoy sugiriendo. No tengo el conocimiento técnico en cuanto a a leyes, pero la propuesta que planteo es que se considere en el código orgánico integral penal, un articulado o el título de delitos contra la seguridad del estado. Magister Leonardo Jaramillo, este tema de la primera pregunta de la consulta popular sobre el control de armas, municiones, explosivos y accesorios de manera permanente en las rutas hacia los centros de rehabilitación social. Por cierto, Fuerzas Armadas vienen haciendo esos controles, más aún, en problemas mayores como la minería ilegal, pero hemos visto el caso de Buenos Aires aquí en el norte, el caso vinculado precisamente al crimen organizado, tareas en las que ha demostrado el trabajo realizado. ¿Cómo ve usted esta pregunta? Sí, en realidad concuerdo mucho con lo que menciona el general Javier Pérez, o sea, definitivamente esto no estoy muy seguro de dónde viene, o sea, Fuerzas Armadas ya realiza estos operativos, es verdad que no son operativos permanentes, o sea, no es que hay un una estación ahí de monitoreo control de armas en las rutas, pero estas son atribuciones que Fuerzas Armadas ya tenía, esto ya se hace, o sea, en realidad, honestamente yo, más allá de un tema de que, bueno, es que el gobierno está diciendo que expandamos en cierto sentido estas relaciones y que lo hagamos con una institución altamente visible y creíble como Fuerzas Armadas, o sea, no le veo un mayor fondo, un cambio sustancial en términos de lo que sería la política pública, más allá de, no sé, justamente lo que mencionaba el en general, que ya no tenemos que hacerlo con tanto estado de excepción, sino que se lo haga de una forma un poco más como parte de operaciones, pero en realidad la solución no está en este, no está aquí en ese sentido, o sea, algo que se mencionó hace un momento justamente era con el tema de los recursos limitados, obviamente que tiene Fuerzas Armadas, así como cualquier otra institución pública, cualquier institución relacionada con la seguridad, o sea, aquí lo que necesitamos realmente más que tener operativos permanentes en las vías o en las inmediaciones de los centros de privación de libertad, es justamente, o sea, un cambio y un cambio muy, muy fuerte en términos de cuáles nuestro, nuestras instituciones de control de los centros de privación de la libertad, o sea, necesitamos institución que efectivamente sea responsable de evitar que ingresen armas, drogas, celulares, lo que sea, a los centros de privación de libertad, y que lo haga con rendición de cuentas a la población, o sea, al final, ¿quién es responsable de que ahorita tengamos fusiles de salto en las cárceles? Claudio, o sea, veamos qué nos da en el operativo Medestastasis o qué nos dice la fiscalía, pero finalmente no tenemos quien se haga responsable por estas cosas, necesitamos realmente que las personas y que las instituciones se hagan responsables de esto, no podemos endosarle solamente la responsabilidad a las fuerzas armadas, porque es que ellos tendrían que estar haciendo el control de armas porque ya tienen la misión en, según la ley o según la constitución, esto realmente no tiene mayor sentido, ¿qué necesitamos? Instituciones que estén altamente capacitadas, que tengan capacidades de fuerza, que tengan tecnología, porque no es que simplemente podemos hacer una inspección visual para detectar todo, o sea, necesitamos un cambio en términos de cómo funcionan las instituciones de seguridad, y no podemos simplemente decir, bueno, es que le damos más responsabilidades y fuerzas armadas y se acabó, porque esto, como señalaba el general Pérez, no nos va a solucionar el problema, más bien lo que hace es quitar recursos que tienen fuerzas armadas desplegados en otras misiones que cumple a cabalidad, para al final del día un poco empezar a lanzar dardos y ver qué es lo que se queda, o sea, ¿será que esto funciona? ¿será que no funciona? No realmente, tengamos realmente una planificación y tengamos una organización institucional que uno cumpla con sus tareas y dos, en caso de no cumplirlo, se haga responsable incluso penalmente de ser necesario por haber por haber incumplido con el pueblo ecuatoriano, que es cuya seguridad al final del día se ve afectado. Muchas gracias por participar en el análisis de estas dos preguntas importantes en referéndum y consulta popular para el 21 de abril próximo puesto en escena por el Ejecutivo. al general Javier Pérez, ex comandante general del ejército, y al magíster Leonardo Jaramillo, experto en seguridad, muy amables por participar en la revista de Opinión Democracia. Gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias Miguel, general, buenos días. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates de la opinión diversidad en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos ya bien en Exa FM, el show del Vapaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de Semana Santa. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bonjour y Quesos Kiosko presentan. Es el más grande. Es la ocasión en que las estrellas se alinean en un mismo escenario. Es una experiencia inolvidable. El espectáculo musical más importante del Ecuador es el concierto Exa 2024. El silencio termina. El silencio termina. Prepárate. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor.